¿Te gustaría aplicar la ciencia y la tecnología a la vida práctica para desarrollar tecnológicamente tu región y tu país? Estudia Ingeniería, Civil, Electrónica, Industrial o de Sistemas en la Juan. Conoce los programas de pregrado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas ingresando a www.jdc.edu.co Línea inclinada Facultad, Línea inclinada Ingeniería. También puedes llamar o escribir a nuestro WhatsApp 316-877-1852. Gracias por ver el video.